1.500 millones de pesos y 300 desaparecidos. Es lo que este señor de nombre Sergio Venegas afirma que ocurrió entre un contrato suscrito entre una empresa a la que él pertenecía y la UASP, que es la unidad administrativa para empresas de servicios públicos aquí en Bogotá. Las afirmaciones de este tipo se echaron abajo a esta señora, a esta señora, bastantes bonachonas ambas, y a esta que ustedes pueden bien conocer. Este tipo fue a la revista Cambio e informó que entre la empresa denominada... Vamos a ver si lo dice por acá... Bueno, no lo dice, pero dice que en una empresa a la que él pertenecía a un consorcio encargado de llevar a cabo la administración de los cementerios en Bogotá a título de concesión, En virtud de ese contrato se entregaron más de 1.500 millones de pesos en sobornos a funcionarios dentro de los cuales están estas dos señoras. ¿Quiénes son estas dos señoras? Ella es Luzamanda Camacho, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá. Y esta señora que vemos al lado es la subdirectora para cementerios y alumbrado público de la capital. Esta señora el día de ayer presentó su renuncia, Claudia López se la aceptó, y esta otra en este momento está en la casita juiciosa descansando porque la personería de Bogotá la suspendió del cargo. Vamos a ver qué afirmaciones realizó este tipejo, este tipo, lo que dice es que, como les comenté, invirtió 1.500 millones de pesos en sobornos. Voy a subirle un poquito el volumen a esto, para que se escuche bien. 1.500 millones de pesos. Esa es la primera parte, eso es lo que ocasionó la renuncia de la directora de la UASP y la suspensión de la subdirectora de alumbrado de cementerios y alumbrado público. Pero eso no es todo. La entrevista de cambio es un poquito tenebrosa en el sentido de que, digo tenebrosa por este título tan clickbait que colocaron para un tema que no deberíamos tratar de ir con tanta sensibilidad. Pero entonces se le preguntó si en el paro nacional de 2021 en el 9S se utilizaron los cementerios para desaparecer gente. Ese tipo dice que sí y lanza la cifra. No solo aumentó, o sea, le puedo decir una estadística, que pudieron llegar a ser por ahí unas 300 personas. 300 personas desaparecidas aquí en la capital. La empresa que... las denuncias todavía no están muy claras. Partamos del hecho de que este tipo llevaba la... Llevaba este contrato con una empresa que si no estoy mal... Perdónenme, ingeniería. Con una empresa que montaron explícitamente para llevar a cabo este tipo de contratos. ¿Por quién fue montada esta empresa? Por un señor de nombre Eder Parada, del cual no logré conseguir ninguna imagen. Así que le vamos a dar la capa roja de Ice White Shot. Este señor había montado una empresa de nombre MP Ingeniería LTDA. La cual aparece reportada en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. Al parecer, la cifra que este señor de pronto se habría echado al bolsillo en su totalidad... Serían, según lo reportado por cambio, 6.245 millones de pesos. Esa empresa fue incluida en el boletín de responsables fiscales. Por lo tanto, les tocó crear otra del nombre que ya les indiqué... Perdónenme, busco otra vez. AIM, Grupo Empresarial SAS. ¿Qué sería la empresa? La cual hace parte del consorcio del cual, perdonen la redundancia... Hace parte Sergio Venegas, que es Jardines, Luz y Paz. Ante estas denuncias y ante el revuelo que ocasionó esto en la ciudad de Bogotá... Salió muy audaz, muy rápida, Claudia López a manifestar lo que sigue. Es falso que en la ciudad de Bogotá haya habido desaparecidos durante el paro nacional. Falso. Falso. Ella tiene cómo dar esa afirmación. ¿Y de dónde la saca? Este tuit que fue publicado por el secretario de gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez Ángel... Tiene dos imágenes. Una extraída de un reporte que al parecer hace la comisión... La relatoría de las Naciones Unidas, perdón... Y la Fiscalía General de la Nación, en torno a lo sucedido el 9 de septiembre. Este, que es el título de desaparición forzada del reporte de la Relatoría de las Naciones Unidas... Indica que la personería habría recibido un reporte inicial de 43 personas desaparecidas, dando noticia a la Fiscalía General de la Nación... Para la activación del mecanismo de búsqueda urgente y ubicándose a 39 de ellas, la mayoría de las cuales estaban detenidas o judicializadas. La Fiscalía señaló, mediante un comunicado el 29 de septiembre de 2021, que habría logrado la identificación y la ubicación de todas las personas que la personería había registrado como desaparecidas y todas las personas estarían vivas. Y la otra imagen que incluye es un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, en el cual indica que se habrían conformado equipos entre la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Estos equipos habrían encontrado a 335 personas que habían sido reportadas como no localizadas, denuncias en otros municipios, Zaragoza, Caldas, Caldas, Antioquia, Jumbo y Cali. Dispone unas líneas para atención y habla del tema de personas fallecidas durante el 9 de septiembre. Es mucho más disiente el texto, la imagen, la captura de pantalla mostrada por el Secretario de Gobierno, que proviene al parecer de la Relatoría de las Naciones Unidas, que es de reporte de la Fiscalía. Por lo tanto, la mención de Claudia López, tan tajante de que es falso, que hayan desaparecido personas durante el 9 de septiembre, tiende a tener cierto dejo de duda. Y a esto se le debe agregar que no es Claudia López la llamada a indicar, afirmar que no hay ninguna desaparición forzada, que no hubo ninguna desaparición forzada. Perdónenme un momentico, por favor. Lo siento, mensajes de la oficina. Volviendo, las pruebas no son muy contundentes y a eso hay que agregar que Claudia López no es la persona llamada a determinar si hubo casos de desaparición forzada o si no los hubo, pese a que tenga fundamentos. Eso lo podemos ver en este hilo que me pareció buenísimo, lo encontré en la silla vacía. Es de Silvia Serrano. Este es el resumen, este primer tuit es el resumen de los demás. Y lo que indica es que los mecanismos que están dando estos reportes en los que se fundamenta la alcaldía de Bogotá para decir que no hubo desapariciones forzadas el 31 de septiembre y que el 31, 31 de septiembre por Dios, el 9 de septiembre. Y que dichas personas no habrían sido cremadas en los cementerios aquí de Bogotá, todas esas menciones no son valederas porque todo esto debe ser sometido a juicio. Estos mecanismos son importantes y podrían orientar las investigaciones judiciales, pero no las sustituyen. En ningún caso sustituyen una investigación judicial, pese a que bien puedan dar guía y sean importantes. Acá debajo les dejo el enlace de este tuit. Pero hay algo, con lo que debemos ser honestos, si en última se acaba determinando que hubo desapariciones forzadas durante el 9 de septiembre, porque en este momento no ha habido ninguna denuncia, no ha habido ningún movimiento de personas, de familiares que quieran esclarecer la verdad. Para ser 300 personas ya debería haber algo muy sonado, muy sonado. Y eso es lo que dice Katy Jubinao, la senadora de la república, ella se hace la pregunta de de dónde sale o cuáles son las pruebas que un denunciante autoincriminado por corrupción, esto pues es una falacia, pero tiene algo de razón, de 300 personas desaparecidas. Y lo que indica es, si hubiesen 300 supuestas desapariciones, dónde están sus familias, dónde están las personas que van a reclamar estos hechos. Hasta el momento todo parece indicar que el tema de las desapariciones y la denuncia, si bien hay que investigarlo, no va a ser tan fuerte. De lo que de pronto Claudia López pudiera tomar un poco de lección es que no hay que salir a defender una gestión sin no tener una investigación judicial andando. Pruebas contundentes que permitan determinar que en efecto es falso que hubieran 300 desaparecidos aquí en Bogotá durante las marchas del 9 de septiembre de 2021, paro nacional. Por lo pronto, eso es todo lo que tenemos. También suena raro una renuncia de una funcionaria de una entidad que por lo demás se permitió tuitear, bueno no lo tengo acá, pero se permitió enviarle la carta de renuncia a la alcaldesa diciendo que ellos, algo así como que ellos solo eran culpables de ser inocentes y que por lo tanto presentaban su renuncia. Si son inocentes, ¿por qué renuncian? Y ojalá que esto no se quede solamente en el tema de las renuncias de sus funcionarios. Debe haber investigaciones a pesar de los acercamientos de estas primeras pistas de que en efecto no hubo desaparecidos. Síganme en Twitter, síganme en Instagram, siempre digo que voy a publicar más cosas y nunca publico nada. Voy a tratar de cumplirles. Gracias por ver este video. De verdad que los quiero mucho. Pando paralelo. Chao.